Ya le he perdido el sabor a todas las sanidades Es que no encuentro el amor, si quieren mis amistades Se preguntan por ahí, si yo he nacido en Alaska Tengo el calor de un pingüino y de hielo tengo el alma Y no ha quedado por mí, yo se los juro por Dios Vivir solo en este mundo Cuando yo tengo un amor, me entrego de corazón Y ese es el error rotundo Pero en esta Navidad, mi amiga la soledad Me enseñó algo tan bonito De que nunca solo estoy, siempre he tenido un amor Y ese es el amor de Cristo Y no ha quedado por mí, yo se los juro por Dios Vivir solo en este mundo Cuando yo tengo un amor, me entrego de corazón Y ese es el error rotundo Pero en esta Navidad, mi amiga la soledad Me enseñó algo tan bonito De que nunca solo estoy, siempre he tenido un amor Y ese es el error rotundo Y ese es el amor de Cristo ¡Gracias! En esta Navidad, mi amiga la soledad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.